En el día de hoy, los compas Invictor Azenis y Riusplay van a pasar Minecraft, pero van a poder tradear con los mobs, ya que Víctor, el sacerdote, tiene una nueva invención con la que vamos a poder hacerlo. No te lo pierdas, deja tu like, 50 millones de likes y subimos otro vídeo sobre esto. ¡Vamos gente! Epal.gg patrocina este vídeo. Si tienes un compañero torpe como Invictor, te recomiendo que uses Epal.gg, un lugar donde podrás encontrar compañeros de juego que te ayudarán a superar cualquier reto que te propongas. 1,5 millones de jugadores y más de 3.000 influencers confían ya en Epal, y es que en Epal puedes encontrar precios desde cedro dólares a mil, dándote garantía de encontrar a alguien que se adapte a tus necesidades. Los compañeros de equipo que contratas en Epal te asegurarán la victoria, o lo que te propongas. Haz clic en el enlace que te dejo en la descripción y el comentario fijado, y usa el código para que te den 5 dólares gratis. Ya sabes, Epal.gg. ¡Vamos gente! Y como os decía, vamos a poder tradear con los mobs. Por ejemplo, Azenix es un gato, y le podemos tradear con el invento de Timbaloski. A ver, pero ¿qué estás diciendo? A ver, a ver, a ver, ¿qué es esto? Sí, sí, sí. Pero si no me puedes tradear, ¿qué dices? ¿Por qué hablas así? A ver, vamos a buscar un mob. Vamos a buscar un mob y te ayudamos a tradear con él, yo qué sé. Pero Azenix es un mob. Te puede tradear semillas de maja. Que soy un mob, que soy un player. Ah, eres un player, claro. ¡Monde vais! ¡Venid para aquí, pesaos! Ah, no sabía que tenías detector de mobs. No, yo estoy cogiendo un poquito de madera, que lo que tenemos que hacer es pasar a Minecraft. Bueno, se acaban de decir que hay que buscar los mobs. Vale, pues buscad, buscad, buscad mobs, venga, buscad mobs. A ver, venga, vamos, buscad ahí unos cuantos mobs para tradear con ellos. Mira, aquí hay un pollo, aquí hay un pollo, mira. Toma. ¿Dónde? ¿Dónde? A ver, dame tu invento, dame tu... ¡Aquí! ¡Soy yo, tontos! ¡Ehh! ¡Hay que llorga! ¡Hala! ¡Es verdad! ¡Vale, vale, espera, 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 espera! ¡El invento, el invento, el invento! ¡Eh! ¡Osalo! ¡Tíramelo, tíramelo, tíramelo! No, que si se tiró se transforma. ¡Tíramelo! ¡Un cofre! ¡Que es mágico, Rius! ¡Que no puedo! ¡Tirame, un cofre! ¡Tírame! ¡Maldito bicho! ¡Claro que sí! ¿Ves como si se puede tirar? ¡Vale, sí, es verdad! A ver, ¡eh, eh! ¡Que el pollo me sigue! Vale, vale, a ver, pollito. ¡Pollito, pollito, trateame algo! ¡Ah! ¡Hola! ¡Eh! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te da? ¡Mira ese pollo! ¡Mira ese pollo! ¡Mira ese pollo! Lo he visto antes, no sé qué le pasa ¿Qué hacéis? Estoy diciendo que el pollo me tratea Mira, a ver ¡Ostras! Es mega rápido este pollo Mira, mira, si lo trateo, mira, dale otro pollo Me dice cuatro desmeraldas por un parachute ¿Para qué significa parachute en inglés? Un parachute es un paracaídas ¡Eh! ¡Un paracaídas! ¡Eh! 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 ¡Mira el pollo, mira el pollo! ¡Hala, hala, hala! El Roboco, mira, mira Este también se puede tratear ¡Hala, hala! ¡Es que no quiere tratear conmigo! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Vale, oye, un momento ¿Eso de delante es una aldea? ¡Es una aldea! Vale, vale, vamos, vamos Hay que buscar el cerdo de lente para tratear con él ¡Qué cerdo de lente! Vale, oye ¿Tenéis mesa de crafteo? No, pero tal vez Creo que sí, Riu El Haceni siempre tiene mesa de crafteo ¡Ah! ¡Bien, bien, bien! Vale, voy a hacer unos palitos Voy a hacer aquí esto y con los palitos Lo que es Y un pico de hierro Pues justamente en esta aldea tenemos una mina bugueada Y solamente salen esmeraldas Podríais ir a buscarla y tratear con esos animales Aunque no creo que eso sea cierto ¡Cof, cof, cof! Pero, ¿y si fuera cierto por qué no lo cuentas? ¡Eso es! ¿Por qué no lo cuentas? Tiene que haber una entrada secreta Y yo me temo que es por aquí ¡Ah, vale, es un bug! ¿Qué hablas? ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué es esto? ¡Una fiesta de bajas! ¡Mátalas, mátalas! ¡Míralos! ¡Eh! Esto es… ¡Encuentra la madre de Invictor! ¡A ver dónde está! ¡Mamá de Invictor! Chicos, es esta, es esta No le peguéis, anda Oye, ¿por qué las matamos en vez de dejarlas aquí para tratear luego? Es verdad, es verdad, es verdad Mira, vamos a cocinar Chicos, que hay que buscar, por favor, vamos a buscar la cueva Yo me estoy cocinando un chuletón Bueno, en verdad, sí, vamos a chulear Te estás comiendo a mi madre Vamos a chuletar un comelón ¡Chuletar un comelón! ¡Tres mil años más tarde! ¡Ay, qué comelón, qué comelón! Aquí ya tenéis comida Tengo patatitas ¡Qué comelón más buena! ¡Yo me voy! ¡Hay que ayuda, mira! ¡Hay que ayuda, mira! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡No me dejéis abajo, tonto! ¡Que me habéis dejado abajo! ¡Ostras! ¡Esmeraldita, esmeraldita! ¡Oye, sí! ¡Oye, esmeraldas! Vamos a agarrar la esmeralda ¡Vamos a agarrar la esmeraldita! ¡Ha sacado el lado malo, el invictor! ¡Esmeraldita, esmeraldita! ¿Qué le pasa? ¡Que se vuelve loco el invictor! ¡Se va a convertir en algo! ¡Que se va a convertir en CRG! ¡No! ¡Es Mickey Mouse! ¡Es Mickey Mouse.exe! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Muchas gracias por el antorchar! ¡De una y de dos! ¡Yo también tengo charco! ¡Me estoy agarrando un montón de esmeralditas! ¡Tres mil años después! ¡Los compas recogieron esmeraldas! ¡Y se fueron directamente a tradear con los mobs! ¡Vamos chicos! ¡Vamos chicos! ¡Sí! ¡Ya tengo 33! ¡Tengo 33! ¡Un esqueleto! ¡Tradeamos con él! ¡Le puedes tirar un tradeador automático! ¡Lo ha agarrado! ¡Tradea! ¡Que me mata! ¡Tradea con él! ¡Tradea tu gordo! ¡Se puede tradear! ¡No! ¡A ver! ¡Que soy otra vez aquí! ¡Me cago en la leche! ¡Que me ha matado! ¿Se puede tradear con él o no? ¿Se habéis tradeado? A ver... ¡Vale! ¡Si! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡No! ¡Oh dios! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira lo que me ha dado! ¡Mira lo que me ha dado! ¡Chaval! ¡Que guapo! ¡Mira lo que me ha dado! ¡Mira! ¡Mira! ¡Para vosotros! ¡Para vosotros! ¡Para vosotros jugadores! ¡Mira! ¡Me he comprado! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡WTF! ¡Está súper cheto! ¿Para qué sirve esto? ¡Es un arco! ¡Que me matas! ¡Que me matas! ¡Para! 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 ¡Ala! ¡Para! Pero que no necesita klechas! ¡Mira! ¡No no! ¡Qué es de flecha infinita! ¡Mira! 2 Esto para matar al dragón va a ser la leche! Para matar al dragón va a ser la leche para matar a a Zenit también. Vale. Voy a agarrar un poquito más de esmeralda y volvemos. Vale, Víctor, ya hemos Vale, Víctor, ya hemos conseguido el arco este cheto Así que yo creo que con esto podemos ganar al dragón Fácil, ¿qué pasa? Espérate, que si hemos conseguido el super arco del esqueleto Que nos saldrá del Iron Golem Algo super cheto también Y estamos en un pueblo Vale, pues venga, pues vamos a por él, ¿dónde está? Eh... ¡Oh! ¡Me lo muevo! ¡Estoy volando! ¿Pero qué haces ahí? ¿Pero cómo has hecho eso, Víctor? Con mi poder de tener Inés y... ¡Hala, pues súbete también conmigo! ¿Y dónde estáis, chicos? Yo no os veo ¡A Fénix, ven! ¡A Fénix! ¡Eh! ¡Eh! ¡El Golem! ¡El Golem! ¡Víctor, ven! ¡Pero cómo lo ha encontrado así! ¡Víctor, ven! ¡Corre! ¡Estoy subiendo, estoy subiendo, papu! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Tírame un objeto de sorteo! ¡Coma, esto no! ¡Esto no! ¡Ah, vale! ¡Este, este, este! ¡Este, este, este! ¡Chicos! 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 ¡Este aquí! ¡Este aquí era Iron Golem! ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Aquí, aquí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Vale, a ver! ¡Te tiro esto! ¡Te lo subo! ¡Y tradeo! ¡Vale, perfecto, gente, chicos! ¡A ver! ¿Esto qué es? ¡Iron Launcher! ¡Que tengo un Iron... ¡Un Iron Launcher! ¡Eso qué es! ¿Qué dices? ¡A ver! ¡Aaah! ¡Chaval! ¡WTF, chaval! ¡Eeeeh! ¡WTF! ¡Quédate todo ese Iron Launcher! ¡A ver! ¡WALA! ¡WTF! ¡Me cago en la leche! ¿Pero esto para qué sirve? ¿Para qué sirve? Pues no lo sé. ¡A ver! ¡Oh! ¡Que me he matao! ¡Es verdad, mira! Cuando disparas, dejas hierro donde disparas. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Miro! ¡Tenemos! ¡Para hacernos full hierro, chicos! ¡Para hacernos full hierro! ¡Ahora sí podemos ir al Nether! ¡Ahora podemos ir al Nether! ¡Ahora podemos ir al Nether! ¡Venga, vamos! ¿Tienes madera de líder? ¿Madera de líder? Bueno, o de no de líder. Yo soy más bien de reventar esto. ¡HOLA! ¡HOLA! ¡Estás hecho de hierro también, eh! Vale, voy a craftear un full hierro y vamos al Nether. ¡Venga, vamos! ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Ya tenemos el portal para ir al Nether, gente! ¡Así que vamos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Pringao! ¡Vamos, chicos! ¡A ver dónde hay! ¡Eh! ¡Aquí hay Blaster! ¡Aquí hay Blaster! ¡Aquí hay Blaster! ¡Hay Blaster! ¡Vale! ¡Voy a matar a este! ¡Voy a matar a este! ¡Aquí hay más Blaster! ¡No, no, no! ¡Hay que tradear con ellos! ¡Sí, pero primero iba a matar a ese! ¡A ver, a ver, por favor! ¡Mira, mira, mira! ¡No lo mates, no lo mates, no lo mates! ¡Eh! ¡Ahí estamos! ¡Que trade, que trade, que trade! ¡No! ¡Ya puedo tradear con él! ¡Puedo tradear con él! ¿Por qué, por qué, por qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡No sé lo que me ha dado! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Pero cómo que no sabes lo que te ha dado! ¡Es como una barra! ¡Es como una barra de poder o algo! ¡Ah, por cucarachas! ¡Vale, voy, voy, voy! ¡Vení, vení! ¿Dónde estábamos? ¡Ten cuidado, que si nos vamos hay full cucarachas! ¡Que full cucarachas! ¡Que hablas! ¡Mira, tengo una barra! ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? ¿No lo has visto? ¡Es como una barra de... ¡A ver, pruébamelo! ¡A ver! ¡Pruébamelo! ¡Oh! ¡Ostros! 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 ¡Un Filtor exterminator rojo! Vale, voy a matar unos cuantos blades para conseguir varas y nos vamos. Voy a matar unos cuantos blades con las arcos de estos infinitos que tenemos. Ahí estamos. ¡Más varitas! ¡Tengo más varitas! ¡Ayúdame a matar con el arco! ¡Me necesitamos siete! ¡Me necesitamos siete! ¡Me estoy quemando! ¡No paro de quemarme! ¡Pues venga! ¡Come, come y no te mueras, por favor! Porque llevas el... el auto-queming-mod. ¿Auto-queming-mod? ¿Qué hablas? ¡Y no me quema, yo no me quemo! hay que ir a por los endermans que a lo mejor no estarían con esas chitardas es verdad vale a ver que hoy te cambia hola 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 no lo crees por una esmeralda 4 enderpearl si me la estas dando a mi muchas gracias y ahora por un bloque de esmeralda me da 12 marcos del portal del end osea que nos podemos ir si me tenia que dar un bloque de esmeralda darme un bloque de esmeralda corre antes de que se marche yo tengo 4 esmeraldas no esmeralda no darme un bloque de esmeralda yo puedo os doy 8 os doy 8 y tengo madera corre antes de que se marche lo tengo lo tengo lo tengo y ya esta nos podemos ir directamente al enderpearl nos pasamos minecraft en tiempo record en tiempo record vale lo coloco que soy mas pro de minecraft venga coloca loco si me equivoco en una no nos vamos eh pasame las varas de blaze acenic ah voy 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 toma yo voy a quemando estos vale yo hago el ritual satanico si un poquito de la bellita por aqui como en el original hay dama y ahora ahi estamos catorce tengo catorce pim pam pum pim pam pum pim pam pum pim pam pum ostras si vale vamos eh vamos a la de 3 2 1 toma al lio que te veo vamos allá vamos allá gente llegamos de una vale 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 que podemos saltar por aqui ya claro 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 huaala huacala ender crystal con sus poderes miralo 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 que estetada loco ahi estamos dos rotos rompe todo rompe todo yo voy a pegar al dragón tu me vas pegándole ir pegándole al dragón yo creo que no hace falta ni romper los cristales yo creo que le podemos pegar hasta el dragón directamente no en verdad no que me muero que me muero que me muero que me muero no me me quiero morir vale vale mans yo creo que me muero si 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 lo reviento ahi esta aqui en el dragón no 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 los vale hay que subir a los de hierro hay que subir a los de hierro si no se puede que si este se puede desde el agujerito este de aqui ahhh a ver si lo rompo ahi esta lo he roto bien rius buenisima rius vale 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 he llego al enderpearl he llego al enderpearl Perfecto, estoy arriba, estoy arriba Estás arriba, dale, rompelo, rompelo Vale, esperate que me voy a poner Tengo que poner un bloque aquí Ahí está, perfecto Vale, ahí está, he roto otro Creo que ya no hay más, ya no tiene, ya no tiene A por él, a por él A por él A por él, con él, con él No sabe ni por dónde le cae la flecha No sabe ni por dónde le viene No sabe ni por dónde le viene, chicos Ahí estamos, ahí estamos Ahí viene, ahí viene Vale, vale, le doy, le doy Reventarlo, reventarlo, reventarlo Que no baje nunca Que me estoy dando a mí mismo con las flechas Tengo el truco tonto, ahora que baje le voy a pegar un Buffetón, increíble Vamos, vamos, darle, 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 está bajando, está bajando Está bajando, está bajando Que cojeja le voy a pegar Disparadle, disparadle Que no le puede disparar, que peguele una cojeja Que no le puede disparar, que peguele una cojeja Le peguele una cojeja Ahí estamos, ahí estamos ¡Toma! ¡Vámonos! ¡Y me paso Minecraft! ¡En tiempo récord! ¡En tiempo récord! ¡Y frirrskla! ¡Y frirrskla! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!